Glamowin by Sally Beauty presenta Maquillaje FX Zombie Este Glamowin crea un zombie aterrador, pero muy sexy, para tu mejor amigo, novio o crush. Ellimax FX te enseñará cómo hacerlo. Primero comenzaremos aplicando vaselina en las cejas para protegerlas de látex. Vaciamos un bote entero de látex para extensiones Super Bond White de Proclaim en un recipiente para mezclar. Lo aplicaremos con una esponja cosmética triangular arriba de la ceja para resaltar la cuenca del ojo. Corta algodón en tiras y colócalo simulando el hueso de la ceja. Moldéalo con más látex. Te recomendamos aplicarlo con los dedos para manejarlo mejor. Vierte otro bote de látex de Proclaim y continúa aplicándolo en el área de los pómulos. Corta más algodón y hazlo rollito para formar el área del hueso debajo del ojo. Aplica látex encima para crear la textura que desees y forma exactamente el hueso que necesitas. Ahora, en el área de la clavícula, haremos lo mismo con el látex y un pedazo de algodón para formar una herida que deje al descubierto los huesos del pecho. Con el dedo, dale la forma que quieras y coloca otro pedazo de algodón en la parte de abajo para hacer nuestra herida más grande y profunda. Mezcla partes iguales de látex Proclaim y harina para crear un engrudo que nos ayudará a crear textura. Con un tenedor, revuelve muy bien para deshacerte de todos los grumos. Con el lado plano de la esponja, aplique el engrudo de látex y harina para darle textura en el área de la herida. Esta misma mezcla, aplícale en el área de la boca para hacer una herida que muestre los dientes. Con pedacitos de algodón, resalta y crea la textura de encía o piel en mal estado. Pega los dientes uno por uno en la parte de arriba del labio y agrega más mezcla de látex y harina para asegurarnos de que no se muevan durante toda la noche. Con una esponja, agregaremos los últimos detalles de látex en la cara, en las heridas y en todos los bordes del algodón para hacer una buena transición a la piel. Utiliza una secadora para que el látex se seque más rápido. En un tazón, mezcla la crema tintada de Femme Couture Get Corrected con sombra de ojos Femme Couture en color verde Eternal Color. Con una brocha, colócalo en la esponja cosmética para maquillar la cara y crear textura a la vez. Empieza por la frente, baja por la nariz, los pómulos y mejillas. En el área de nuestra herida en los dientes, solo alrededor como transición entre piel y encía. No olvides aplicar en barbilla y cuello y por último en el pecho, respetando el mismo contorno de la herida en la clavícula. Seguiremos con la técnica del contour utilizando la pintura Face Paint color negro de Real Colors. Maquilla el área de la sien, pómulos y nariz. Alrededor de los ojos, resalta las cuencas para crear mayor profundidad y lo mismo en la barbilla. Sigue con el cuello y el área de la clavícula para crear la ilusión de huesos resaltados. Marca los músculos del pecho, los brazos y los costados del abdomen con el mismo color. Ahora, ilumina con la pintura Face Paint color blanco de Real Colors en las áreas donde se puedan marcar más los huesos. Sigue el mismo procedimiento del contour en la frente, pómulos, nariz, barbilla y arriba de tu labio superior. No olvides la clavícula, hombros, bíceps y costados del tórax. Toma la paleta de pintacaritas de Real Colors y con el color morado, añade aún más profundidad en todas las áreas donde aplicaste el color negro. Difumina bien para crear un look más realista. Continúa con el contorno de las heridas para dar efecto de moretones. Aplica suavemente también entre los huesos de la herida del pecho y alrededor para crear textura. De la misma paleta, tomamos el color rojo y pinta las áreas donde habrá sangre. Igualmente dentro de la herida de los dientes y dentro de la herida del pecho. Haz lo más dramático al colorear las orillas también. Con el color café, crearemos líneas de expresión y arrugas en el rostro. Es hora de ensuciarnos un poquito más. Mancha las yemas de tus dedos de negro y pásalo por el cuerpo para un look más desaliñado. Con la pintura en spray de Beyond the Stone Color Balms en color negro, peina el pelo y difumina las líneas entre el contour y la raíz del cabello. En el resto del cuerpo, resalta las partes coloreadas para dar brillo. Aplica el Color Balms color rojo alrededor de la herida y en todo el cuerpo para simular sangre y más moretones. Ahora viene lo más divertido, poner sangre en las heridas. Empapa una brocha con sangre falsa y haz que chorreen las heridas. Entre más, mejor. Salpica el resto del cuerpo con tus manos para que nuestro disfraz se vea más realista y un poco aterrador. Este Halloween sorprende a tus amigos con un maquillaje de efectos especiales. Encuentra todos los productos de este tutorial en tu sucursal Sully Beauty más cercana. Con Sully lo tengo todo. Beauty Addicts. No olviden suscribirse al canal para recibir su dosis semanal de belleza. ¡Gracias! ¡Gracias!